¿Cómo suenan los tambores en la fiesta de María Dolores? ¿Cómo suenan los tambores en la fiesta de María Dolores? Se ha casado María Dolores Ella no creía que llegara el día Que alguien despertara toda su ilusión Es un cumbiambero de blanco sombrero El que se ha adueñado de su corazón Que suenen guitarras, que suenen tambores Por fin se ha casado María Dolores Con vestido blanco, mantilla y azares María Dolores se deja llevar Sintiendo el embrujo de los jugadores Y de los tambores el repiquetear Que suenen guitarras, que suenen tambores Por fin se ha casado María Dolores La luna asombrada se asomó de pronto Con su cara llena de curiosidad Y sobre el baile de faldas y colores Derramó sus hilos de plata y de sal Que suenen guitarras, que suenen tambores Por fin se ha casado María Dolores Que suenen tambores Que suenen tambores Que suenen tambores, que suenen tambores Por fin se ha casado María Dolores Por fin se ha casado María Dolores Que suenen tambores, que suenen tambores Que suenen tambores, que suenen tambores